Sibonei Me moriré de amor Sibonei De mi sueño Lo espero con ansias En mi caney Sibonei Si no vienes Me moriré de amor Oye el eco De mi canto De cristal No se pierda por entre él Grudo Marigua No se pierda por entre él No se pierda por entre él Gracias.